El diputado Luis Contigiani tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, señor Presidente. Yo soy de los que creo que no hay democracia posible si no se aseguramos la dignidad humana de las personas y de los pueblos. Y hoy esto en la Argentina no está asegurado. También creo, señor Presidente, que este debate es una forma de mostrar la derrota de la política en la Argentina. Porque a 36 años de democracia estamos hablando de emergencia alimentaria. Claramente yo fui muy crítico de las políticas económicas de este gobierno nacional. Lo he dicho como Ministro de la Producción de mi provincia de Santa Fe. Y lo he hecho como diputado nacional. Y son responsables, tal vez, de aplicar un conjunto de políticas económicas de las peores consecuencias, pero de una etapa de 40 años de estancamiento y desigualdad en la Argentina. Entonces tenemos que hacernos cargo desde la política, los que lo tratamos de honrarla, de revertir este modelo económico de desigualdad, de concentración económica. Pero también revertir las causas estructurales del estancamiento en la Argentina y de la desigualdad que es fruto y causa de la pobreza y la indigencia en la Argentina, por lo menos desde 1976 a la fecha. Eso es lo que tenemos que revertir en la etapa política que viene y es mi esperanza, que nos hagamos cargo todos porque creo, humildemente, que todos somos responsables, en mayor o en menor medida. Señor Presidente, quiero poner en antecedente parlamentario de esta sesión un proyecto de ley que hemos trabajado con el diputado Juan Brulle de la provincia de Córdoba de Emergencia Alimentaria, que prorroga la misma hasta diciembre del 2021 y proponemos una unidad de coordinación territorial para los grandes barrios de la ciudad del país para ser más efectiva y para ser más efectiva la ayuda a los sectores y personas que lo necesitan. Y con el diputado también intentamos una sesión especial semanas pasadas, porque creíamos y estamos muy contentos que se dé esta sesión, que el Parlamento no puede estar ausente en esta coyuntura del país de debates trascendentales, pero además creemos que hay herramientas que podemos aportar a esta coyuntura del país, no sólo la emergencia alimentaria para poner un piso mínimo de dignidad humana en la Argentina y a partir de ahí discutir todo, sino también la ley de góndolas, que hoy sería un instrumento clave para combatir la inflación o el abuso de algunos sectores económicos del país que hacen darwinismo con los alimentos y los precios de alimentos en la Argentina. La emergencia laboral, privada y pública, por lo menos por 6 meses. Podríamos hacer desde el Parlamento, dar señales desde la política. Pero también el Gobierno Nacional tiene herramientas concretas, conducentes, que podría estar tomando independientemente de esta ley. Por ejemplo, subejecutar el presupuesto alimentario en el Gobierno Nacional que hemos votado en este Congreso. Es de una irresponsabilidad política mayúscula cuando hay hambre, desesperación y creciente demanda de los sectores de pobreza e indigencia en la Argentina. Y lo están haciendo. Yo le pongo un ejemplo concreto. Provincia de Santa Fe, de los presupuestados están debiendo en comedores escolares de la partida presupuestaria 196 millones de pesos de subejecución presupuestaria. Y en tarjeta alimentaria todavía la Nación no giró 97 millones de pesos. Provincia de Córdoba, de los presupuestados todavía no mandaron a la provincia casi 50 millones de pesos para comedores escolares y 91 millones de pesos para tarjeta alimentaria. Podría hablar de la provincia de Entre Ríos, 91 millones para comedores escolares o 64 millones para la tarjeta alimentaria. O sea, están subejecutando las partidas presupuestarias en un momento que necesitamos pacificar a la Argentina y responder a las necesidades más fundamentales de justicia y de respeto a la dignidad humana. Le pongo otro ejemplo, señor Presidente. Y les pido al oficialismo, porque no hago nunca una lectura en blanco y negro, a los que creen en la política, que es momento de dar el salto, el momento de sobreponerse y debatir, el momento de poner en la agenda algunos temas para cambiar esta historia, por ejemplo, podrían en este momento actualizar los convenios de seguridad alimentaria que tiene el Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación con las provincias. Actualizarlos, ¿por qué digo actualizarlos? Por ejemplo, en la partida que hace a copa de leche en mi provincia de Santa Fe, hace desde junio del 2016 que sólo recibió un incremento del 10% cuando hemos tenido inflación del 39,9% en el 2016, del 24,9% en el 2017, del 47,6% en el 2018 y vamos a lo mejor a una inflación del 45, 50% este año. Mientras esto ocurre, las partidas para copa de leche se incrementaron desde junio del 2016 a la fecha un 10% y además creciendo la demanda social y la contención social. Por eso son medidas concretas que le reclamamos a un gobierno que tiene que lograr un despertar en las políticas y un compromiso social en serio. Se puede pensar de derecha en la Argentina, se puede pensar de izquierda o como sea, lo que no se puede es no tener una política social de dignidad humana, de aferrarse a las contenciones sociales, barriales, territoriales, para asegurar en la democracia un piso mínimo de derechos donde a partir de ahí podamos discutir entre todos. Señor Presidente, quiero remarcar que para mí este es un debate nada altruista, nada audaz, hasta le diría con cierta intimidad, vergonzosa en condición de militantes. Porque la Argentina está en este punto estancada. Estamos dando debates y dando argumentos para asegurar el derecho básico, uno de los derechos básicos de la dignidad humana. Pero es hora que pasemos alguna vez, demos un paso hacia adelante y nos animemos a discutir un modelo de desarrollo en la Argentina para que nunca más podamos debatir o discutir emergencias alimentarias en la Argentina. Que no hagamos cargo de la desigualdad, que no hagamos cargo de una Argentina que desde el 74, desde aquel modelo de sustitución de importaciones, hace desde el 74 que la Argentina no crece. La industria manual futurera nos genera empleo y vividimos de endeudamientos o de momentos gloriosos de los commodities. Es hora que la política se haga cargo. Por lo pronto mi esperanza es responder a esta surgencia en lo inmediato, garantizar este piso mínimo y en la etapa política que viene poder establecer un objetivo en el horizonte que nos permita alguna vez dejar de hablar y dictaminar sobre emergencia alimentaria. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.